El sol me acompaña El sol me acompaña hasta mi cama Bebí demasiado esta madrugada Después de todo ya no queda nada Y he vuelto a abrazarme a las noches por última vez Gaste lo poco que tuve antes de volver Solo cuando menos te lo esperas Cuando crees que todo va hasta allá Llega de nuevo la primavera En medio de un invierno fatal No abandones la recta final Apuro los días que me quedan de viaje Una melodía ha venido a buscarme No tengo prisa Ya se me ha hecho tarde Para ver tu sonrisa al final de la calle Y he vuelto a abrazarme a las noches por última vez Gaste lo poco que tuve antes de volver Solo cuando menos te lo esperas Cuando crees que todo va hasta allá Llega de nuevo la primavera En medio de un invierno fatal No abandones la recta final No abandones la recta final No abandones la recta final